Yo soy un tipo tranquilo, sí, y no me meto con nadie, sí Pa' que me llevas mi vida a mí, por favor déjeme vivir Y si mi novia me pega todo el cuero, ay no me digan nada Déjeme contento, no es que yo sea un bobo, tampoco un palomo Para yo vivir feliz, me voy, me hago el dolor Yo soy un tipo tranquilo, ay déjame vivir 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 Y si salgo a beber, si me toco de mover Que soy mundo y película, que le importe Y si yo al otro día, no tengo pa' comer Y resuélveme, mi vida te lo sé, si yo te veo Y hago vueltas las redes, pa' que me sigues Y eso no le conviene, si me hizo caro De guchillo y botón, no se mete en eso Buen país Yo no me meto con nadie, déjame vivir 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 Y si soy un mal hablao, un pelante viaja chao Es mi vida, mi novela, mi mara suya sin problema Yo me gasto todo y cuarto, eso es lo que uno se lleva Tú deja tu che lindo Y si mi novia, no es bella todo el cuento Ay, no me diga nada, déjame contento A mí yo soy un bobo, tampoco un palomo Ay, yo vivir feliz, mejor me hago el amor No me tangledigo, no me meto con nadie, déjame vivir Yo no me meto con nadie, déjame vivir Yo no me meto con nadie, déjame vivir No tengo carros de lujo, sí Hola, chapi, me buscan a mí Parrandero, mira, yo nací No se metan, déjame vivir Y si mi novia me pega todo el cuento Ay, no me digan nada Déjame contento No es que yo sea un bobo Tampoco un palomo Ay, yo, baby, feliz Mejor me hago algo Déjame, 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 déjame vivir Eh, yo, yo, ay, Dios Ay, déjame vivir Eh, yo, yo, ay, Dios Ay, déjame vivir Ay, yo, yo, ay, Dios Ay, yo, ay, Dios Ay, yo, ay, Dios Ay, déjame vivir Eh, yo, 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 yo, ay, déjame vivir Moco, swing, viento lo goza, J.R. Ay, yo en Europa, ja, ja, ja Ando en fin, y quien, y la vuelta de esta fe Y ya, vas a con, y un mano, ja, ja Vas a ver